hola amigos como están sean ustedes bienvenidos una vez más a la cochera de mi casa yo soy chefe audio man sean ustedes bienvenidos a este su canal de cara audio el día de hoy por cuestiones de COVID 19 y de que todo está cerrado no hemos podido terminar proyecto para mostrarles aquí a ustedes ya lo estamos grabando pero decidí hacerles un tutorial ustedes por ahí me apoyaron en una encuesta que hicimos en instagram y la gran mayoría pidió que habláramos sobre buffers bueno pues primeramente vamos a empezar a hablar de lo que es el sonido en sí dentro de un coche dentro del sonido de nuestro auto vamos a encontrar agudos que es lo que nos da los twitter el clásico vamos a encontrar los medios que es lo que nos dan las bocinas como esta la que van en nuestras puertas se encargan de reproducir las frecuencias de voz y pues los bajos que es lo que el día de hoy vamos a platicar que es de lo que trata este tutorial son esas patadas que encontramos eso que nos angolotea que nos hace sentir como adrenalina dentro de nuestro coche y que hace que nos escuchen a cuadras de distancia no que es lo que a muchos de nosotros nos interesa estos elementos los da el subwoofer un subwoofer no es igual a un buffer el buffer da sonido a partir de los 50 hertz hacia arriba y el subwoofer los da desde 30 a 35 hacia arriba que quiere decir que el subwoofer nos da todavía notas más expansivas más bonitas y que por lo tanto se escuchan más lejos qué son los hertz los hertz son las oscilaciones el movimiento del cono de arriba hacia abajo cómo funciona un bajo dentro de nuestro automóvil por qué produce ese fenómeno del audio la finalidad de que se mueva tanto un cono tan lento pero a la vez tan prolongado es porque tiene que mover muchísimo aire dentro de nuestra cabina para tener un cambio de presión atmosférica y nuestro cerebro lo interprete como el bajo eso resumidamente es lo que sucede dentro de nuestro automóvil entonces mientras más potencia le demos a un buffer más oscilaciones tiene y más fuerte y pues hay más presión atmosférica más movimiento de aire más golpe de partículas dentro de nuestro coche y pues por lo tanto vamos a tener esa sensación exquisita a lo que le llamamos bajo bueno pues ahora te voy a mostrar algunas piezas que tengo aquí en mi taller esto es con la finalidad de mostrarte que hay diferentes formas tamaños hay desde un 8 10 12 15 21 hasta 34 pulgadas es lo que yo sé que existe tamaño pero hay otras formas como estos buffer que están así súper chaparritos estos audio van que están hechos para espacios pequeños como por ejemplo algunas pickups que no tienen mucho espacio atrás del asiento o algunas doble cabina bajo del asiento pues están están fabricados no para reproducir esas notas de las cuales hablábamos pero también los hay como estos robustos que están aquí checa por ejemplo está pues bastante bonito bastante potente se ve hay otros más clásicos como estos páginas que ves aquí que todo mundo puede tener este tipo de buffer casi saben trabajar en cualquier tipo de caja la verdad que suenan bastante mente bien dentro de los mismos redondos pues también tenemos la marca kicker también hay muchas otras marcas de esto es lo que lo que yo tengo ahorita la mano que te estoy mostrando pero también los hay de forma cuadrada como la marca kicker pero también hace algunos años había marcas como bazooka que sacaba buffer triangulares son y por ahí sacó algunos pentagonales me parece que boston acoustic también sacó por ahí algunos ovalados pero bueno lo que tienes que entender en este momento es que hay diferentes tamaños y formas bueno ya que empecemos a hablar de lo que son nuestros bajos no es lo más importante ahorita hablar del imán no es lo más importante tampoco hablar de la canasta no es lo más importante ahorita hablar de la suspensión esta parte está aquí y del cono ni de la polvera tampoco es importante hablar de los push o de las terminales que esto pueda tener lo más importante aquí con lo que primero te tienes que fijar cuando vayas a revisar un buffer es la resistencia eléctrica la resistencia eléctrica la conocemos como homes donde se encuentran esos homes pues en algo que se llama bobina que está aquí adentro yo aquí desarme esta bocinita que en esencia es exactamente lo mismo que un buffer también tiene imán tiene canasta tiene suspensión este y pues lógicamente tiene una bobina esta es la bobina como puedes verla aquí esto que está aquí esto es la bobina es esta parte cilíndrica que está envuelta por un montón de hilos de cobre entonces los homes o la impedancia es la resistencia que tiene al paso de corriente eléctrica que le manda el amplificador ahora cuál es la diferencia entre una bobina y doble bobina hp que me han escrito bastante la verdad es que ninguna que es mejor un buffer de una bobina un buffer de doble bobina es exactamente lo mismo pero porque le llaman doble bobina aunque pues en realidad los dos únicamente tienen una sola bobina la diferencia es que uno tiene una bobina con dos puntas estas que están aquí que le llaman tres sillas y la otra es que tiene un doble de vanado o sea doble vuelta de hilo de cobre con cuatro puntas ok y para qué me sirve que tenga dos o cuatro puntas bueno cuando ya viene con dos puntas ya tiene un valor eléctrico preestablecido ya o puede ser cuatro o puede ser ocho o pueden ser dos oms hay algunos que hasta seis oms ya vienen hechos pero si tu buffer tiene cuatro puntas tiene la opción de poder tener dos valores o es un valor más alto sumando las el valor de las impedancias o en su defecto dividiéndolas entre dos o sea que vas a tener un buffer mucho más sensible que levantar mucho más corriente eléctrica y por lo tanto se va a mover mucho más o en su defecto con un valor más alto de impedancia lo vas a hacer un poco más resistente al paso de corriente eléctrica o sea que va a ser un poquito más pesado al ser pesado vas a poder conectar dos o tres piezas más y pues de esta manera vas a tener obviamente pues más bajo en tu cabina no mientras más número de buffers y de cono tengas pues recuerda que es mucho más aire pero porque es importante tener como diferentes valores de ohms en los buffers bueno pues más que nada porque hay diferentes tipos de amplificadores como tú sabes hay el clásico ave que es el que cualquier persona puede comprar que tanto te sirve como para vos como para abajo también hay el clase de que únicamente es pues especial para buffers y tienen un chingo de potencia entonces ahí donde puedes ponerle dos o tres como más piezas verdad hay otros también como el clase A etc hay muchos más lo que tú tienes que entender es que gracias a las cuatro puntas tú puedes hacer o más sensible o más pesado tu buffer bueno pues en resumen si tú tienes un buff o un subwoofer que tenga diferentes puntas vas a poder hacer tu equipo de audio muchísimo más versátil o sea que vas a poder conectarle pues amplificadores amplificadores de dos canales de cinco canales de cuatro canales vas a poder hacer un montón de configuraciones totalmente diferentes mucho más fácil que si únicamente pusieras un buffer de una sola bobina pero como te repito es exactamente lo mismo no es más un buffer menos de una bobina o más que si es de doble bobina obviamente se tienen que ver otros factores como los watts rms etc etc no pero hoy que vamos a hablar de lo que es la resistencia eléctrica o la impedancia pues es lo principal que tienes que saber ahora te voy a mostrar las diferentes formas de cómo esto se conecta para que tú vayas entendiendo y vayas analizando si tu equipo si está bien instalado o tengas que hacer algún arreglo bueno como detectamos cuando un bajo es de una bobina o de dos físicamente primeramente vamos a tratar de buscar cuántas puntas tiene en este caso como puedes ver este buffer chaparrito sub buffer chaparrito tiene únicamente un par de puntas y este pioner que está aquí tiene dos juegos de puntas por lo tanto este es de bobina sencilla y este es doble bobina también qué información nos da el buffer o que es lo que tenemos que fijarnos también muchas de las veces en su imán trae alguna calcomanía o trae algunos números los cuales te quiero explicar mira como por ejemplo dice 4 enseguida viene el símbolo de los ohms que es el de omega y estas siglas de vc que es doble bobina nos está diciendo que las dos bobinas son de 4 ohms este es el modelo del buffer la marca como está aquí pero también nos dice que es de 400 watts nominales esto también se le conoce como watts rms o los watts eléctricos que necesita para trabajar en un 100% este buffer y también te da otro otro número que está arriba que son los watts musicales pues 1200 watts musicales este es un cálculo que el fabricante hace donde supuestamente en una caja óptima con todas las condiciones pues en teoría sería una cifra estimada de 1200 watts no también te quiero mostrar cómo en este caso este es un buffer este si es buffer no es un buffer pero es de una marca económica pero ve cómo nos indica no que son 8 ohms y pues únicamente como tú puedes ver nos dice que son 400 watts pero no nos informa no nos dice muchas veces que potencia tiene y este es un medio bajo de la marca dv drive donde te dice que son 275 watts a 8 ohms y aquí hay otra bocina que no nos dice de cuántos ohms ni de cuántos rms son entonces no siempre el fabricante te va a dar como toda la información mira checa este por ejemplo únicamente nos pone el modelo y nos dice 1200 watts muy probablemente únicamente nos están hablando de watts musicales pero cuando la marca es un poquito más seria como esa página que te mostré también te quiero mostrar esta que la rock series este es un buffer ya más un poquito como de competencia que igual pues nos dice que es un bajo de 10 pulgadas que es un buffer totalmente profesional tanto para SPL como para open show que es lo que está ahorita muy muy de moda nos dice que son 1100 watts rms y son 2200 watts musicales pero si te fijas tampoco nos dice de cuántos ohms es cada bobina entonces qué es lo que sigue cómo vamos a saber de cuántos ohms es cada bobina eso lo vamos a saber ahora bueno lo primero que yo te voy a pedir es que si tú te estás aficionando a esto del cara audio es muy importante que tú consigas un aparatito como este que se llama multímetro lo hay desde diferentes precios el que sea te va a funcionar los hay desde 120 hasta arriba este por lo general a mí me costó 300 pesos y como puedes ver aquí tiene diferentes rangos de mediciones tanto te mide corriente directa corriente alterna y pues en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar aquí donde están los ohms como puedes ver aquí está el simbolito vamos a poner la escala de 200 que es la escala más baja la que está aquí y vamos a medir nuestro bajo bueno lo primero que vamos a hacer pues es como ya habíamos dicho encender nuestro multímetro y poner nuestras puntas en las terminales del buffer como puedes ver el rojo es positivo el negro negativo y nos dice que nuestro buffer es de 3.9 ohms muchas de las veces este tipo de aparatitos por ser económicos o por el estado físico de las puntas que ya están algo viejitas me llega a mentir a veces una décima arriba una décima abajo pero el valor es muy acertado en realidad son cuatro y este pues así vamos a empezar a medir el resto de nuestras bocinas bueno pues a continuación vamos a empezar con este buffer que tenemos aquí quiero mostrarles cómo están los terminales primero es un negativo luego es un positivo de nuestra primera bobina luego es el polo negativo y el polo positivo entonces vamos a medir para ver el estado físico en el que se encuentra este buffer vamos a colocar sus puntas aquí y es importante que ustedes siempre midan los dos valores de los devanados miren aquí en este caso me marca que es 4 exacto y vamos a pasarlo al otro lado de la bobina y me dice que tengo igual 4.1 lo que quiere decir que este buffer está en muy buen estado es importante que ustedes lo chequen ahora que es lo que tenemos que hacer vamos a tener que unir las dos bobinas vamos a en teoría vamos a hacer una sola entonces la primera conexión que yo te voy a enseñar es la hacer el buffer en serio o sea lo vamos a duplicar vamos a hacer un buffer un poco más resistente entonces vamos a colocar aquí el primer positivo lo vamos a poner con el segundo negativo de la otra del otro devanado de la bobina o sea queda así puedes ver de un positivo lo pones en un negativo para que te queden las orillas un negativo y un positivo y vamos a medir y vamos a medir cuanto cuanto es de que queda de valor este buffer bueno entonces ya después de haber hecho el puente que estaba aquí de poner nuestras puntas nos dice que tenemos un valor de 8.1 ohms como puedes ver sumamos el valor de las de las cuatro puntas y nos da ya un buffer de 8.1 ohms ahora vamos a conectarlo en paralelo bueno ahora quiero mostrarte esto se le llama conexión paralelo fíjate de un polo negativo ponemos este cablecito plateado directamente hasta el segundo negativo y ponemos un cable este azulito que está aquí del primer lado positivo lo conectamos al segundo rojo o sea colores iguales con colores iguales y ponemos nuestras dos puntas y nos da una medición de 2.3 o sea que lo que quiere decir es que del valor que teníamos de 4 ohms fue partido por mitad o sea ahora ya tenemos un buffer mucho más sensible ya le puede entrar más corriente eléctrica por lo que quiere decir que este demandará mucho más corriente bueno pues ahora les voy a mostrar la instalación doble paralelo como recuerdan este es el buffer que habíamos puesto donde todos los negativos iban juntos con todos los positivos entonces en esta instalación trata que de un cable negativo vamos a aventar un cable hasta nuestro otro buffer hasta el polo negativo e igualmente de el polo positivo en teoría vamos a duplicar lo que hicimos en los dos bajos conectándolos con un solo cable igual respetando las mismas polaridades todas juntas todos los negativos juntos y todos los positivos juntos si pueden ver y este cablecito que sale aquí es el que en teoría iría a nuestro amplificador y nuestro multímetro nos dice que tiene 1.4 ohms esta es la famosa instalación para los amplificadores clase D estables a 1 ohm esta instalación que acabamos de ver es la doble paralelo con buffer de 4 ohms es la ideal para todos los tipos de amplificadores sobre todo este como este que es clase D que únicamente está hecho para reproducir puras frecuencias bajas como pueden ver aquí en su crossover únicamente habla de puras frecuencias de puro low, de puro bajo y por lo general casi siempre trae imposibles grandes lo que quiere decir que tiene muchísima potencia como puedes ver aquí trae 3 de 35 lo que quiere decir que este pequeñito amplificador entrega muchísima corriente porque esta conexión demanda muchísima carga eléctrica, los buffer van a dejar pasar muchísima corriente alterna por su cuerpo entonces van a moverse así muchísimo y trata de checar por ejemplo aquí no sé si alcances a ver que dice que te entrega 1.000 watts a 1 ohm lo que tienes que ver también es que tienes que pensar y analizar estudiar bien el amplificador que le vas a conectar a tu buffer para saber que tipo de instalación hacerle recuerda esta es la doble paralelo para los amplificadores clase D por lo general que trabajan a 1 ohm ahora vamos a ver la instalación serie paralelo bueno ahora vamos a hablar de la instalación serie paralelo recordando que poner en serie un buffer es poner de un negativo a un positivo del otro lado y nos quedan dos puntas libres estas las conectamos con el otro buffer que llega de aquí y de la misma manera ponemos un positivo a un negativo y este es el cable que sale a nuestro amplificador y nos dice el multímetro que tiene una carga de 4 ohms lo que quiere decir que este tipo de instalación es muy buena para los amplificadores tipo AB bueno que características tienen los amplificadores tipo AB bueno a diferencia del amplificador digital recuerda que estaba aquí este únicamente es para puro bajo únicamente lo que sabe reproducir y el amplificador clase D trae un solo canal los amplificadores tipo AB como este JLA audio que está aquí o como este Kyphonix que a lo mejor tu pudieras tener de hace muchísimos años que es muy común todavía que hay muchos por ahí en el mercado en las calles en los coches este tienen la particularidad de que pueden reproducir tanto voz como bajo entonces tanto lo puedes poner en unas bocinas como lo puedes poner a trabajar también en el pacing estos por lo general son estables en mono oral o en mono en bridge como le llaman a 4 ohms lo que quiere decir que le puedes conectar este par de buffer de esta manera que te acabo de enseñar ahora déjame mostrarte otras características de estos amplificadores pues mira aquí te estoy mostrando como aquí el amplificador nos dice como iría conectado si los buffers nada más trajeran un solo cable iría de este positivo de este lado que está aquí y iría el negativo de este otro lado de aquí o sea de dos canales este amplificador es de dos canales y pues al igual que los buffers también suman ellos su potencia suman la potencia de cada uno de sus canales para entregarte el máximo poder entonces esta es la forma de como se conecta una carga de 4 ohms pero ahora que pasaría si tu quisieras poner por separado un buffer aquí y otro buffer acá es otro tipo de instalación que ahorita te voy a mostrar bueno si recuerdas estos buffers cuando los habíamos puesto en paralelo o sea colores iguales polaridades iguales nos daba una carga de 2 ohms este es un buffer de 2 ohms y pues por lo tanto este es un buffer de 2 ohms entonces si quisiéramos ponerlos por separado podríamos poner directamente este bajo en este canal y este otro pues en el otro canal obviamente pero que pasaría si por alguna causa quisiéramos también conectarlo nosotros en mono lo que tendríamos que hacer sencillamente es juntar el negativo de un buffer con el positivo del otro buffer y tendríamos que medirle la carga vamos a ver cuanto es lo que nos queda mira ya colocamos el negativo con el positivo de cada uno de los buffers y nos dice que tiene una carga de 4 ohms entonces lo que tendríamos que hacer únicamente es intercalar un cable de polaridad diferente y conectarlo en bridge o en mono como está aquí y de las dos maneras podríamos conectar nuestros bajos ya sea de forma independiente o de modo monobral o en bridge que le llaman bueno amigos pues hasta aquí vamos a dejar este sencillo video este pequeño tutorial que acabamos de hacer la finalidad de esto no es para que te vuelvas un experto y sé que hay mucho más maneras de combinar todavía de poder hacer más combinaciones de ohms la finalidad es de que tú ya desde este momento ya sepas que por lo general existe el modo de poder subir la impedancia del buffer y poderla restar o sea en serio o en paralelo que existen diferentes tipos de bajo y que también existen diferentes tipos de amplificadores esto del sonido poco a poco lo vas a ir comprendiendo lo vas a ir entendiendo no quieras este aprender todo como de golpe no este incluso para nosotros que ya tenemos rato en esto del audio seguimos aprendiendo seguimos conociendo cosas no no te creas de la gente que se dice que lo sabe todo o que ha conectado de todo siempre hay algo nuevo que puedes aprender amigo y una vez más te vuelvo a decir no importa que tu bajo sea viejito no importa que tu amplificador sea viejito anímate a tu instalar tu estéreo y pues a que hagas pruebas ahora ya aprendiste a como poder configurar los buffers esto es lo más básico pero si tú quieres en otra ocasión déjame por aquí en los comentarios o mejor aún sígueme por mis redes sociales porque por ahí tengo pensado seguir dando como un poco más de tips sobre todo por instagram sígueme si te ha gustado el vídeo compártelo y nos vemos hasta la próxima yo soy Chepe Odeman bienvenidos a la colchera de mi casa